El próximo 28 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de Junta de Acción Comunal en Colombia. Jornada donde se elegirán los dignatarios dentro de los cargos que están para la elección se encuentran el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario fiscal, entre otros. Donde se van a realizar las elecciones para la Junta de Acción Comunal del sector urbano y del sector rural. Ya todo está listo, ya en los distintos barrios de acá del municipio de Ocaña y del sector rural. Ya se hizo asambleas preparatorias, se escogió el Tribunal de Garantías y ya se recibieron las planchas las cuales van a participar en estas elecciones este domingo. Cabe aclarar que cada barrio es autónomo para escoger el horario que van a tener. Mínimo cuatro horas, máximo ocho horas. Hacer la invitación a todas las personas que están inscritas en los libros que salgan a votar por las planchas de su preferencia. Y desde aquí a la oficina vamos a estar, el grupo de trabajo, el domingo vamos a estar recorriendo todos los puntos de votación aquí en el municipio de Ocaña para aclarar algún tipo de dudas. También voy a aclarar algo que está sucediendo en un barrio específico acá en el municipio de Ocaña, como lo es el barrio Belén, donde estaban diciendo que las elecciones se iban a cancelar, el cual al día de hoy no se puede. El único estamento que puede cancelar las elecciones es la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría Departamental, el cual en este momento no ha dado la autorización para poder cancelar estas elecciones. O sea, al día de hoy, todas las juntas de acción comunal que tengan las planchas escritas ante el Tribunal de Garantías de cada uno de sus barrios, las elecciones son este próximo 28 de noviembre. La intención de la actual administración es poder seguir trabajando de la mano con los líderes comunales de cada sector a través de los convenios solidarios. Que es trabajar de la mano con todas las juntas de acción comunal y él lo ha demostrado con estos convenios solidarios que se están realizando en el municipio de Ocaña. Se han hecho alrededor de 35 a 40 convenios solidarios acá. Te puedo dar dos ejemplos, uno en el sector urbano y uno en el sector rural. En el sector rural tenemos lo que es la vereda Papamitos, donde se le hizo un convenio solidario y se hizo el arreglo de la vía. Y acá en el municipio de Ocaña, pues les puedo comentar el convenio solidario que se realizó con el barrio Libardo Alonso, donde arreglaron dos de sus calles y también arreglaron el escenario deportivo. Esto con convenios solidarios. ¿Qué es lo que hace el alcalde? Cree en los presidentes de junta y en sus miembros, el cual la alcaldía le entrega los recursos a la Junta de Acción Comunal y ellos sí son quienes realizan las intervenciones en sus barras o veredas. Más de 150 planchas se presentaron entre la zona urbana y rural del municipio de Ocaña. El periodo electoral durará cuatro años y empieza el próximo 1 de febrero de 2022 y finalizará el 30 de junio de 2024. Gracias. 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 Gracias.